bien amigos buenas noches ahora nosotros vamos a inventar no sabemos esto como es la cosa pero vamos a hacer un majarete al campo y buscamos el maíz aquí lo tenemos ya el maíz está pelado lo estamos guayando 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 marieta guayando ahí estamos lavando la caja de la leche para que lavamos la caja de leche estamos lavando la caja de leche porque tenemos que esterilizarla lo hacía desde antes y ahora más por el coma hay que lavarla hay que lavarla siempre todo lo que viene al supermercado hay que lavarlo todo todo hay que lavarlo que sigue ahora ya con el maíz de granado buenas tardes ahora lo vamos a licuar aquí con un poquito de leche porque yo no no le he hecho de una gotita de agua no le gusta ok vamos a licuar ahora y también junto con la leche echamos el maíz ahí está y estamos licuando licuando como debe ser después del licuado lo vamos a ir colando despacito se va colando miren qué lindo se ve ok hoy usted ya está todo colado lo colamos con el colador después de haberlo licuado esta paja que está aquí de maíz íntegra sin ningún tipo de sazón puede usarse para hacer albóndigas y muchas otras cosas albóndigas arepita bollito de maíz todo lo que usted quiera pero aquí está el néctar en leche pura para hacer el majarete y aquí como ustedes pueden ver tengo la canela yo la herví para que pueda notarla la fuerza del espíritu que se le llama el espíritu de canela para el majarete para el majarete para que pueda quedar con más sabor la canela se queda con su espíritu entonces ahora vamos al fuego fuego la lata pero aquí lo tenemos ya listo para aprender la estufa para ya comenzar a mover hasta que cuaje la así es que no se vaya seguimos en el majarete bien amigos este majarete casi está después que echamos el majarete en el caldero aprendemos la estufa en qué tiempo más o menos hay que estar moviéndolo para que se cueza bien bueno eso depende de la cantidad y la estufa como esta cantidad es mucha se requiere una media hora ok para que ya esté listo el majarete guau se ve rico y media hora después ya el majarete está listo ven ustedes el resultado final del majarete mírenlo ahí miren qué cosa más hermosa mírenme guau mírenlo ahí gracias por acompañarme a hacer este majarete espero que todo que le toque que lo disfruten los demás se quedan para la próxima y nosotros seguimos majareteando